Una noche más en un hotel de ciudad, tan solo y cansado nadie con quien hablar. Recuerdo tus ojos luces de neón, me siento mejor toda mi vida de aquí para allá, quemando pistones, ilusiones y paz. Soy un producto andante, ponedor de ocasión y es lo mejor para ti. Mmm, vendo todo lo que tú quieras comprar, camisas, relojes, máquinas para amar. Tan lejos de ti, tan lejos de mí, ¿dónde voy a parar? Me encuentro a un tipo que me habla de amor, lo bueno que es la vida en multicolor. En blanco y negro se piensa mejor, no entiendo la gente así. Y es lo mejor para ti, es lo mejor para mí. ¡Gracias por ver el video! 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 Sé que lo nuestro no funciona bien, siempre tan lejos no puede ser. La línea del teléfono no sube, te quiero, te llamaré. Una noche más en un hotel de ciudad, tan solo y cansado, nadie con quien hablar. Recuerdo tus ojos, luces de león, me siento mejor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!